Estamos procediendo a expulsar a más de 40 ciudadanos venezolanos aplicando el artículo 58 de la ley de inmigraciones. La gran mayoría por falsear sus datos en el trámite migratorio. Estas personas no declararon que tenían antecedentes policiales. Por delitos cometidos en su país de origen. Y una minoría por permanencia irregular en el territorio peruano. Como país hemos aperturado fraternalmente el acceso a miles de ciudadanos venezolanos y venezolanas que han venido acá para buscar un futuro mejor. Sabiendo las condiciones difíciles que pasaban en Venezuela. Pero como gobierno tenemos el deber de proteger prioritariamente a nuestros ciudadanos. Y estas personas que han ingresado mintiendo, falseando sus datos, tenían antecedentes policiales. Y eso es una amenaza. Y nuestra obligación, repito, es proteger a nuestros ciudadanos. Agradezco a nuestro Ministerio de Defensa, a nuestra Fuerza Aérea, a la Cancillería y a Migraciones por el trabajo conjunto que hemos realizado. Como repito, esto no tiene nada más que confirmar que estamos convencidos de que es una manera de actuar dentro del imperio de la ley. Aplicando una norma que como Estado soberano no faculta a expulsar a ciudadanos extranjeros que ingresan irregularmente o mienten cuando hacen el trámite migratorio. Muchas gracias por su presencia. Estamos acá listos para resolver alguna pregunta. Ah, no se escucha. Ahora sí. Buenas tardes, señor Ministro. Rob Reina, de RPP Noticias. Queremos consultar. En este caso, son 50 ciudadanos venezolanos que fueron intervenidos en un operativo esta madrugada. Pero respecto a la situación de los otros 750 mil venezolanos que se encuentran en nuestro país, ¿se están realizando trabajos también para detectar quienes tienen antecedentes o han falseado información? Sí, por supuesto. Todas las personas extranjeras, ya sean venezolanos o de otra nacionalidad, que hayan falseado sus datos para ingresar al territorio nacional, son pasibles de una expulsión porque están infringiendo flagrantemente la ley de migraciones que en su artículo 58 lo precisa taxativamente así. Buenas tardes, señor Ministro, para TV Perú Noticias, por favor. ¿Qué tipo de delitos habrían cometido estas personas? Es decir, ¿hay alguna diferenciación entre los crímenes para justificar la expulsión del país? Yo tengo que precisar acá. Ellos están siendo expulsados por infringir la ley de migraciones. Tienen antecedentes policiales, la gran mayoría, en su país, por delitos de robo, hurto agravado y tenencia ilegal de armas. Pero esos antecedentes no han sido declarados cuando ingresaron al país. Por ese motivo se les está expulsando. No descarto que hayan cometido delitos en nuestro territorio o vayan a cometer. Por eso estamos actuando preventivamente, porque esto constituye una amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos. Y por eso estamos actuando. Ministro, ¿esto se está realizando a raíz de los últimos operativos de la policía que se ha detenido a bandas, y en este caso secuestradores que estaban integrados por ciudadanos venezolanos? Acá también hay otra precisión. Las personas, ya sean naturales o extranjeras, que cometen delitos en el país, son sometidos a la justicia peruana. En este caso, los ciudadanos venezolanos que han sido intervenidos en operativos policiales por cometer delitos, están sujetos a la justicia peruana y eventualmente a un juicio y una condena. Una vez que termine de cumplir su condena, van a ser expulsados también. Pero en este caso específico, estos ciudadanos están siendo expulsados por infringir un artículo exacto de la ley de migraciones. Ese es el motivo. Gracias, muy amable.